Bienvenidos amigos a un nuevo vídeo para este canal, bienvenidos a una nueva guía de Zelda Tears of the Kingdom, bienvenidos a un capítulo más en donde estamos buscando fantasmas, de hecho ya estamos muy cerca de terminar esta serie, así que antes de empezar el vídeo como siempre los invito a suscribirse al canal y activar la campanita, así que te avisa cada vez que suba un nuevo vídeo. Hoy día me encuentro todavía en los cielos, de hecho en la gran isla de los árboles, hoy día vamos a ver la ubicación del fantasma de la cueva sin fondo, cueva que se encuentra en esta ubicación, una forma muy sencilla de llegar y revisar si es que lo tenemos o no, es por el santuario de Guatanavac. Una vez que estamos en el santuario entonces vamos a bajar, inmediatamente por detrás nos vamos a encontrar con el acceso, de hecho está aquí. Aquí hay uno de estos malos que parecen gusanos, bueno y lo matamos y vamos a empezar a bajar. Uy, me pillé una bomba creo. Perfecto. Aquí empezamos a bajar por esta pseudo escalera que hay aquí, o en su momento fue una escalera. Seguimos bajando y acá detrás de este tronco sigue la escalera, se dan cuenta. Uy, otra bomba. Una vez que lleguemos a esta zona ya deberíamos visualizar el fantasma. ¿Por qué? Porque el fantasma está por esta entrada. ¿Ya? Por la entrada de abajo una pena ingresa se encuentra con el fantasma en esta zona de aquí. Obviamente simplemente lo golpeamos y así nos entrega el emblema. Amigos, como siempre si este vídeo te gustó, te sirvió, te ayudó, te recuerda que me puedes apoyar dejando un me gusta, que de verdad es a mí me ayuda bastante. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Así YouTube te avisa cada vez que suba un nuevo vídeo. Recuerda que al finalizar este vídeo te voy a dejar cuatro listas de reproducciones. En una de ellas podrás encontrar una lista con todas las ubicaciones de los fantasmas, ubicación por ubicación. De hecho son 147 vídeos y lo más seguro es que también haga el vídeo final de qué es lo que podemos conseguir y cuándo conseguimos todos los fantasmas. Ahora sí, sin nada más que decirme despido y nos vemos en la próxima. Adiosito amigos míos. Ahora sí, ya está. ¡Vamos! Gracias por ver el video.